Ok, hola a todos, hoy voy a jugar Friday Night Pumpkin en FPS, si es lo que ustedes piensan que es, es un Friday Night Pumpkin, pero como Call of Duty, algo así yo creo. Vamos por la primera semana, tenemos que matar a Daddy Dearest, uh que lindo se ve, let's go, here, 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 yeah, miren estas técnicas, ya aprendí un poco de este juego, entonces miren esto. Salto, corro, corro, eso se vio más épico si lo hubiera hecho bien, me acabo de decir que abajo dice Gamasexual, uh, .com, ahí está, ¿no? Ahí está, ya lo vi, ya te vi, ah no, no es, ah no, sí, ahí está, está al fondo, ven aquí, yeah, miren esto, miren este, 360, uh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso apareció. Aquí estás, ven aquí, maldito. Yeah. Toma eso, siguiente nivel. ¿Qué es? ¡Oye! ¡Oye, qué onda! No me dejó ni respirar un poco. Skid y Pump. Vamos por esos, por esos bastados. Mira, es la, es la chica. Ah, no puedo matar. Ok. Ok. ¿Está allá, no? ¿Está al fondo? Ahí está. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tiene su arma. Toma esto. ¿Puedo cambiar de arma? Aquí hay otra. ¿Dónde está esa una pistola? Ay, creo que se bugueó. Se bugueó. Ok. ¡Oh, no! ¡No puedo matarlo! Tendré que matarlo con granadas. Toma esto. ¡Yeah! ¡Vamos con el otro! ¡Ahí está! ¡Ahí está, maldita! ¡Ven aquí! ¡Ey, ey! ¡Espera! ¿Qué onda? ¿Esos granadas? Toma esto. Esta es una verdadera granada. ¡Yeah! Slow motion. Toma, 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 toma. Corre, 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 corre. Mira este slow motion. ¡Oh, oh, oh! Toma eso. Alíjense de mí. Alíjense de mí. Siguiente. ¡Uh, estamos, estamos haciendo un speedrun de esto! ¡Oh, un escob... Ah, no, no saben. Algo de este juego es de que puedes cambiarle la vista. Pero no me gusta mucho. Parece, parezco un enano. ¡Ahí está! ¡Ahí está el maldito! ¡Oh! 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 ¡Oh, me maté! ¡Me maté con mi granada! Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, este no es. ¡Bum! ¡Yeah! ¡Hola, hola, nena! ¿Te gustan las armas? Yo tengo una. ¡Ahí hay otra! ¡Ey, aquí estás! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, esto va a ser más difícil de lo que pensé! ¡Aquí está! ¡No, maldito! ¡¿Qué onda?! ¡Uy! ¿Esto rec... esto? A ver, ya está. A ver, necesito poner el slow motion. ¿Dónde está? ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Toma! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! Ven aquí, ¿dónde está? ¡Oh, por Dios! ¡Ah, ya se acabó la música! ¿Dónde está? ¡Uh, SS! ¡Ahí está! ¡Cámara lenta! ¡Ay, cambia de arma! ¿Por qué no cambias de arma? ¡Tiene una cabeza! ¡Ok! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Óyense! ¡Oh, por Dios! ¡Eran varios! ¡Eran varios! Siguiente nivel. ¡Mommy! ¡Mommy Mearest! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Toma esto! ¡No corras! ¡No corras! ¡Ahí está! ¡Easy! ¡Easy! ¡Monster! ¡Monster! ¿Es esa? ¡Oh, shit! ¡Tienen una! ¡Ah, por Dios! ¡Ah, por Dios! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh! ¿Podemos caminar en el agua? A ver, van a... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Muere! ¡Muere! ¡Eaah! Esto es fácil. Esto es fácil. ¡Tomen esto! Ah, ya no explotó. ¡Sempai! ¿Esto son personajes reales del juego? ¡Sempai! Vamos a matar a Senpai, ok. Ok. ¿Dónde está Senpai? Ahí está Senpai. ¡Toma, toma, 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 toma! ¿Está bailando o qué? Está bailando, míralo. Ya no puede disparar. Se buggeó. ¡Oh, no! Mentira, mentira. Aquí está. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Salta! ¡Uh! ¡Yeah! Toma eso, Senpai. ¡Oh, oh! Siguiente nivel. Los malos han muerto. La chica ha sido rescatada, el mundo ha sido salvado. ¡Bip, bip! Ok, pues ahí encontré varios mods de Friday Night Funkin'. Entonces, este es de Gru. A ver. Es de... ¡Oh! La música está ultra fuerte. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ey! Tranquilo, Gru. Ahí está. Dice ahí Grutis. Ok, Freeplay otra vez. ¿Esto parece como el Friday Night Funkin' normal? ¡Qué raro! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Oh! 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 ¿Esto parece? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok Ok Ok, le estoy ganando Ok Ok, ok, vamos bien Ok, ok, le estamos dando Oh, Dios ¿Y es todo? Esto es la canción de De mi villano favorito Oh, me va a ganar, me va a ganar el maldito Ok A ver, vamos con Turbot ¿Qué dice? Turbot Ok, vamos contra ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esperate! Ok A ver Ok ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Está bailando! Está sacando los prohibidos ¿Qué está? Ok ¡Espera Hay uno de Among Us A ver Ok, Friday Oh, qué chido Mira, mira Las letras Y se acaba de Crashear el juego Ah, free play Ah, free play Ahorita estoy Wow, esto es muy Está muy bien hecho ¿Qué onda? Esto está muy bien hecho A ver Susus Among Us A ver, ¿qué tal? 3, 2, 1 Oh, me estoy espantando No me vivenir eso Ok, a ver A ver, vamos Vamos, vamos Es difícil Juego de niños 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 Ok, ok, ok Ya sobreviví un poco ¡Por Dios! A ver Ah, shit No puedo con el de ¡Ah, Dios! ¡Me va a ganar! Maldito Among Us Ok ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Es que ¡Ah, ya! Olvídalo No puedo Es muy difícil esto A ver, sabotaje Tal vez este es más ¡Oh, por Dios! Acaban de matar a la Acaban de matar a la novia Ok, ok, ok Sí, lo que me esperaba, ¿no? A ver, otro Meltdown Ya, el último Ah, yo también he muerto Y todos los impostos Ok Ya morí Ya, ¿para qué sigo? Ay, Dios Yeah Dale ¡Oh! Ok, a ver, a ver, a ver Ok Ok Ok, ok Suficiente Suficiente No Ok No Ok Un